Hola a todos, yo soy Kevin, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy yo traigo el review de este set. Perdón por el Flash, que no deja ver la pie en la caja. A ver, Flash, quítate. No, así no. El review del set de las exploradoras del reino cuántico. Sí, este sería el tercer review del canal. En México, que cuesta 449 pesos mexicanos. Acabo de decir que en México, pero bueno. Así que hay que empezar bien con este review. Vamos a empezar con las... Con las especificaciones de este video. El set es recomendado de 7 a 12 años. El número de Titan es el 7609. El nombre es... Los exploradores del reino cuántico. El explorador del reino cuántico o los exploradores del reino cuántico. Incluye 200 pesas y... 3 minifiguras que vendrán siendo Ant-Man. La avispa y Fantasma. Ahora sí, vayamos a la parte de atrás. Esta vendría siendo la portada del video. Aquí está Ant-Man. No, del video de la review. Aquí está la avispa y aquí está Fantasma. Por la parte de atrás podemos ver un poquito más detallada. Pues lo que vendría siendo el película por adentro. A los 3 minifiguras. Y a esta... Bueno, a este... Algunas de las funciones, ¿no? Que puedes bajar. El Power Blast. Que se puede abrir. Y pues lo que vendría siendo la pose de los superhéroes. El set naturalmente viene con dos bolsas. Que pues yo ya lo armé. Lo siento. No me pude contener las ganas. Y con este instructivo. Que pues es el instructivo para... Se cayó la caja para armar las cosas. Así que vamos a dejar el instructivo por aquí atrás. También el... Y la caja. Y ahora vamos a pasar con las minifiguras. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle un buen like, suscríbete para más y toca la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si quieres un saludo, comparte este video con todos tus amigos para que no se lo pierdan y se suscriban al canal. Bueno, me despido, yo soy Kevin, y nosotros somos Kevin. Adiós y a la goma.